La luz aquí es muy intensa. Es la palabra que conviene para pintar tanto exceso, tanto resplandor. El ojo se vuelve ciego delante de tal profusión de reflejos. Paso la mano sobre las flores y hojas para apropiarme de esta incandescencia propicia a los pintores. Todo es color. Las mariposas, las aves, los aromas, los entrelazamientos de troncos, de bejucos y de raíces, las tinieblas. Aquí, en este jardín que embriaga, todo es color. LUMINESCENCIAS SERENAS DE PECES Y GUIJARROS Ninguna red podría atrapar el misterio que yace bajo esas aguas divinas. Hasta el cielo, con sus rayos, ara la inmensidad de las sombras extendidas bajo esos gigantes frondosos, Testigos del nacimiento del tiempo. El lánguido mantel púrpura se prepara al alba de la tibieza estruendosa, Hidno de oro en el corazón del manglar, Búsqueda de una mariposa imperceptible, La presencia que ningún rayo exhibe. Viaje hasta los secretos prodigiosos, En el seno de un mundo irrisado, Sueños que yacen siempre ocultos, Excesivos, fuente ardiente de toda pasión. El lugar y el nombre de ese jardín, Jamás lo diré, Sólo los viajeros del silencio lo habitan, De él brota toda la paz que falta, La nada amada por poetas y ninfas sagradas. La desnudez en este paraíso, Recobra su llama jubilosa sin ninguna vergüenza, Nuestro aliento hecho exhalación, Lava favorable, Su canto surca el horizonte, Cual ave que pasa aspirando, El néctar de oriente. La barca que es la palabra, Busca también salvación, Edulcora la espuma de la ausencia, Las cenizas del infierno diurno que nos quema, Son licuadas, Sobre el charco en llamas de los trópicos. Aquí la pesadez reina, Ningún vestigio del alba, Ningún monumento dormita bajo la expansión de la mala hierba, El visitante venido del frío, Abatido por el sopor, Furiosamente corta los vejucos, Maldice el calor, A profusión lanza su grito, Contra la falta de frescura y de diversión, En la garganta lo pican avispas, Y su arteria se hincha, Como un relieve cercado de tumultos rojos. La putrefacción es total, Su maleficio engendra las peores pústulas, Los peores sentimientos, Las ansias tiránicas que duermen en uno, Se despiertan, Nos incitan a horrores hábitos, En este lugar desembarca la crueldad nefítica, Los crímenes más atroces, Los rostros del veneno y sus serpientes, Los arcaísmos que alimentan nuestra frágil memoria, El subsuelo está lleno de raíces famulosas, Que envuelven con pesadillas nuestros sueños, La mínima hoja contiene el desenfreno de otro tiempo. Paraíso de los orígenes purpureado por mitos que celebran la alianza atroz del peligro y del miedo, La angustia aquí es inmediata, Sol de la fetidez que como una hiedra, A la hora tórrida, Quema el corazón del hombre. Según una vieja leyenda, Los vejucos y las raíces entremezclados en una orgía de dolor se estremezan, Horrorosos, Y cada cosa se entrega de lleno a su propio clamor. Se rizan también las boas a los mil rayados, Mientras que la tormenta estalla dominando los abismos de la tierra. Oh, follaje lleno de misterio, Mi felicidad es completa, Nativo de este lugar, En ti hierra mi inocencia, Mis pinceles ruedan apaciblemente, El suelo me rosa, Lentamente me dota de mi sustancia, Su sed se traga mis pasos. Más tarde, Vencido por la palabra gangrenada, Lo insoportable estalla en el alma, Morada del hechizo. Me vuelvo entonces, Llama enterrada, Que en el vivero humano incendia la decaída luz. No hay lugar más grave, Destinado a las máscaras del horror. Tales son tus pinturas, Eyaculaciones, Culebras deslizadas más allá de la muerte, Negación de velos que nos pacifican. Júlia, En miles de verdades, Avellos que nos pacifican. Cuidado en世界 Chino deslizadas más allá de la muerte, Buscás del de la muerte, Llegado en la muerte, Llama 2000. Miracul 돈 que nos pacifican El día de la muerte, Propcioические unidades, litteradas más allá de la muerte. T estos para blue, Ensopado por el calor penetrante, el viaje desde entonces cruza la reserva destinada a los condenados, renueva lazos con los volcanes de sus orígenes y con la figuración desaparecida del mundo. Jamás en el corazón sentí bajar una cascada igual, la lava que alumbra los sueños. ¡Suscríbete al canal! ¿Y los insectos? Poco dóciles, en la oscuridad desaparecen, disimulándose en charcos mortíferos. Sus picaduras son dolorosas,